La ayuda de nuestra campaña es en los que Melarma ha llegado hasta el departamento de Santa Cruz, directamente hasta el punto de acopio Cerniquem, porque desde allí se va a distribuir equitativamente esta ayuda a los diferentes municipios que están sufriendo por el fuego. 10 minutos para las 5 de la tarde, acaba de llegar el camión desde el aeropuerto internacional Virubiru Cargadingo, aquí a Cerniquem. Estamos con el señor Dionisio, ya sacando las zonas para sacar todo lo que hay en el camión, ¿cierto? Sí, es verdad, estamos hablando de Virubiru, la ayuda de todos los pobladores y bueno, estamos agradecidos, ¿no? Las personas que colaboran con esto, realmente los necesitados son los que están dedicados por lo que se ha quemado y hay bastante ayuda en esta parte. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar bajar todo del camión? Yo creo que una hora y media o dos horas casi vamos a tardar. Y se necesita fuerza, ¿no ves? Sí, se necesita fuerza, aquí estamos con dos personas más y vamos a trabajar ahorita. ¿Y cómo ven mis brazos para ayudar? Oh, vemos también que nos va a colaborar la señorita y muy agradecido. Muy bien, Milton, preparate igual que todos vamos a ayudar. Ya va avanzando, prácticamente se está vaciando ya el camión. Sí, ya vamos avanzando, hemos trabajado aquí hace una hora y vamos avanzando y viendo la cantidad que nos se ha mandado. Podemos decirle a la gente que es usted que estos días casi solo ha tenido que sacar toda la carga, toda esta ayuda y por eso queremos agradecerle que siente su corazoncito al saber que usted está aportando también con todo esto. Sí, muy contento, porque realmente se ve la ayuda de los hermanos bolivianos que ahora lo necesitan más que todo, ¿no? Por la quema, hay gente que ha quedado a veces sin su domicilio y necesita mucho y esto es una gran ayuda. Solo queremos decir gracias Bolivia por todo el apoyo que nos están brindando a nuestra gran campaña Se nos quema el alma. Esto va directo para nuestros héroes, los bomberos, para los comunarios y también para los refugios de los animalitos que lamentablemente se han quemado en estos incendios. Falta todavía ayuda, falta. ¿Qué le dice a la gente para que siga aportando? Sí, falta mucho, ¿no? Y también yo creo que la gente se ponga la mano al pecho y que siga colaborando, ¿no? Y aquí todos ayudamos, así que Milton, te toca.